El rugby sin tercer tiempo no sería rugby. Nosotros jugamos el primer tiempo y el segundo tiempo como es un partido de fútbol y después tenemos el tercer tiempo que es obligatorio. Es una parte deportiva en la que dos equipos, dos selecciones, dos familias se unen para hablar de algo que les une que es el rugby. Es un deporte duro, conlleva mucho más que un golpe, conlleva mucho más que una rivalidad o que un resultado. Conlleva muchos entrenamientos, muchas horas de concentración y al final necesitas compañeros duros que contribuyan en las victorias en el campo. Tratamos siempre que nuestra amistad fuera del campo sea muy, muy fuerte porque al final sea el reflejo en un buen resultado. Todo lo que envuelve el rugby es respeto absoluto. El mundo sería mucho más fácil si todo el mundo aplicásemos el tercer tiempo en nuestro día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!